Sí, justamente vemos nuevamente un proyecto de ley de emergencia presentado unilateralmente por el gobernador Zadir, en donde los pueblos indígenas no hemos tenido la oportunidad de ser consultados de manera apropiada y no cuenta justamente este proyecto con el consentimiento, entendiendo que en Jujuy convivimos 400 comunidades indígenas persistentes de los diversos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que decir que el Estado Nacional ha reconocido en la Constitución Nacional, en el artículo 75, 16 y 17, la presidencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, ha reconocido la posesión y la propiedad comunitaria indígena, de la misma manera se ha comprometido a través de tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que Argentina lo ha ratificado por ley 24.071, y justamente en el artículo 6 de este convenio, se especifica que los gobiernos, antes de llevar adelante algunas medidas legislativas, deben llevar adelante una apropiada consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas a través de su institución representativa, y este acto debe ser de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento libre, previo e informado en los intereses que nos afectan. Y aquí tenemos nuevamente un nuevo proyecto que entra unilateralmente y que realmente desconoce todo este marco jurídico, ¿no? Y que por ese motivo presentamos una nota en la legislatura al presidente, justamente Berni, solicitando que realmente implemente este mecanismo, ¿no? Que es una obligación del Estado y un derecho que tenemos como pueblos presidentes. Ahora, en este proyecto de ley de emergencia, ¿en cuáles temas puntuales son afectadas las comunidades en la provincia? Bueno, justamente este proyecto viene a dar continuidad, ¿no? Lo que ha sido justamente la reforma de la constitución de las provincias de Jujuy, totalmente viciada en consulta, y que está hecha a medida justamente del poder económico concentrado de la corporación de las multinacionales para avanzar en el despojo, en el saqueo de lo que activimos, que justamente también viene a dar continuidad, ¿no? A lo que ya se ha escrito en esta constitución, donde el Estado se apropia del agua, del territorio, de la biodiversidad, de la genética, y justamente aquí hablamos también, se habla ahora de un reordenamiento territorial, se habla también de la cuestión ambiental y del agua justamente, ¿no? Y es esa agua donde estamos nosotros, donde están los territorios, pero que en el caso nuestro decimos que el agua es para todos, y realmente debe ser eso, ¿no? Un bien natural no renovable, un derecho humano básico para toda la humanidad, y no de negocio como quieren hacer, así como ya se han hecho acuerdos, convenios con esta empresa, israelí, Mecorot, y que claramente, ¿no? Vienen por el agua, vienen por los recursos naturales, vienen por el territorio y vienen por todo. Claro. Ahora, a ver, Gerardo Morales está muy enojado con ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a las comunidades, porque las comunidades lo votaron en contra. Me parece que el problema viene por ese lado, ¿no? Por el enojo que tiene Morales, porque ustedes no lo votaron. Bueno, justamente nosotros le decimos al exgobernador y al gobernador actual, que el único camino es a través del diálogo intercultural y de buena fe, y que ya ha quedado demostrado en junio del 2023, no solamente las comunidades indígenas originales, sino el pueblo jujeño le ha dicho que no es esta la forma, no es este el camino realmente, y que de esa manera va a seguir reafirmando los derechos, y también la propuesta basada en el buen vivir, una propuesta milenaria, desde nuestra conmovisión y nuestra espiritualidad, que realmente entendemos que es necesario esa forma de vida diferente, que se deje atrás la avaricia, y que solamente favorecer a una minoría dominante, y desproteger a una mayoría empobrecida. Ahora, perdón. Sí, claro. Bueno, ¿cómo le va? Buen día, Néstor. Mi inquietud también tiene que ver con un aspecto de esta ley de emergencia, que no sé si hasta el momento se habrá modificado, porque entendemos que se está avanzando en algunas comisiones, pero hay mucho hermetismo, eso también hay que decirlo, de los propios legisladores. Pero teníamos entendido por también algunas notas que hicimos a otros referentes de comunidades aborígenes, que nos alertaban sobre la posibilidad que otorgaba la sanción de esta emergencia de posibles traslados cuando se requieran esas tierras. ¿Ustedes también están haciendo la misma advertencia? Sí, justamente cuando hablábamos de reordenamiento territorial, en otras palabras, estaban hablando de eso, justamente, que está en consonancia con lo que está pasando a nivel nacional. Viene todo, hay un plan sistemático de que se está llevando adelante para favorecer al nuevo orden mundial, y que justamente tiene que ver lo que dice, ¿no?, donde haya un emprendimiento extractivista, realmente, si están las comunidades indígenas o cualquier población, tiene que ser ubicado. Y claro que todo eso va en contra de todo el marco jurídico que el Estado ha reconocido. Esto va en contra de lo que dice la ley nacional. Y no solamente nacional, sino internacional. El Estado ha asumido compromisos internacionales, e incluso hay un fallo del 2020, que en el caso de la Cajonat, donde la Corte Interamericana ha imprimado al Estado argentino que cumpla justamente con estos estándares y que avance sobre la deuda que tiene sobre la instrumentación de una ley de propiedad comunitaria indígena. Jerez, buen día. Sabemos, ¿no?, de que hace un par de semanas, aproximadamente, algunos referentes también de comunidades fueron invitados a la comisión ayer en la legislatura, donde, bueno, expusieron, ¿no?, porque rechazaban la ley de emergencia. ¿Ustedes están teniendo contactos para armar toda una propuesta en conjunto desde los pueblos originarios o no lo es todo por, dependiendo de la región a donde ustedes habiten? Sí, estamos en contacto, en conexión con todos los pueblos indígenas de la provincia. En este sentido, el reclamo es unánime y la existencia de nuestros derechos. Y en ese sentido, también comentarles que tenemos justamente un protocolo, ¿no?, de consulta previa y bien informada, donde se fijan los mecanismos, cuáles son los pasos que se lleven, debe llevar adelante. La consulta no implica solamente en una reunión en donde se hagan firmar un acta, sino que es mucho más amplio, donde implica iniciar un diálogo intercultural y en donde también tengamos la oportunidad nosotros de opinar y de decidir respecto a cada uno de esos artículos en donde nos afecten en el territorio. Claro. ¿Han tenido respuesta de la legislatura para el encuentro que están pidiendo? En nuestro caso, no nos ha llegado nada formal. Hasta ahora hay un silencio. Y bueno, también queremos dejar justamente sentado que hoy está en responsabilidad de los legisladores, ¿no? Justamente lo que llega a surgir con respecto a esta ley, de la complicidad también, ¿no?, del incumplimiento que se estaría haciendo a un tratado internacional, lo que nos llevaría justamente si esto se avanza a iniciar las acciones legales correspondientes, no solamente aquí a nivel nacional, sino también internacional, porque eso es el derecho que nos ampara y de ahí también dejar sentado, ¿no?, que vemos claramente que por otro lado se están moviendo justamente las expedientes penales, ¿no?, que tenemos muchos casos que nos han acusado falsamente, donde estábamos imputados y que ahora llamativamente se están moviendo, así que, bueno, eso no es casualidad, ¿no?